El Pastor Valentino Márquez 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 Le voy a sonar el sofá para que lo pueda escuchar en este momento Aquí mismo va Es un sofá fuertísimo para la hermana Luisa Palacencia de Jonesboro, Arkansas Este fin de semana vamos a estar en la ciudad de Nashville, Tennessee Dando una buena enseñanza a lo que es el taller sobre el tarir y el sofá También predica sobre el domingo en Nashville, Tennessee Así que si quieren venir este fin de semana muy bien están invitados La dirección es el Centro Cristiano, el Faro de Luz La conferencia se llama Suena tu Shofar, enero 23 y 24 de este año 2010 Voy a estar ahí presente si quieren visitarnos allá La dirección es el 1457 Bell Road, el suite 304 en Nashville, Tennessee 372-372-372-11 Pueden llamar más información al 615-496-6658 Para este fin de semana vengan si están por la ciudad de Nashville Alrededor de Nashville para que vengan una buena buena enseñanza a taller sobre el sofá y el talib Y también predica en este sábado y domingo Así que lo esperamos por allá Pero aquí está el sofá de la hermana Luisa Placencia de Jonesboro, Arkansas Que la paz de Yahweh esté con usted hermana Su congregación, su familia Hemos tenido un placer llegar a conocer a usted Y sabemos que usted ha sido llamada para lo que es el ministerio sofá Shalom Y provincialamente, Mosser, con Bangalicimiento del Samo tierra a decir?, ¿no? Sí, pues ha sido llamada para lo que es lo quease En primer lugar, tras las entreten opciones Así que usted ha sido llamada para lo que él